Empezamos con el video de cómo armar la unidad condensadora. Acá tenemos el motor que lo desprendimos de la base. Entonces el cable lo vamos a meter cuadrado que está aquí para engancharlo en esta pestaña. El primer paso es meter el cable por acá. Ahora lo que vamos a hacer es colocar el motor en la base. Entonces debemos usar estas dos pestañas, esta y esta pestaña para fijarlo y luego lo atornillamos. Voy a colocarlo en su posición, fíjense cómo hace el enganche aquí y hace el enganche aquí y quedan completamente ubicados para colocar los cuatro tornillos. Voy a colocar uno en su posición y luego usando el destornillador de estría y girando en sentido horario vamos a apretar el tornillo con el soporte del motor. Ya apretamos aquí del lado superior derecho, ahora voy a apretar en los otros tres lados. Voy a colocar el motor en la base, entonces el cable lo levanto, lo meto por esta ranura, fíjense la ranura que está acá y acá está el conector. Simplemente debemos, este es muy sencillo porque ya tenemos un conector acá, no hay que medir las velocidades o dónde va a entrar el voltaje del motor porque ya tenemos una conexión para que se nos facilite el trabajo. Ahora voy a colocar este seguro, para que los cables no hagan falso contacto y tampoco se puedan desprender los conectores ya que esta pestaña hay que levantarla para poder soltarlos y al tener el seguro no la podemos levantar. Entonces de esta manera tampoco se pueden mover los cables, quedan fijos y hay un buen contacto. Estos seguros hay que siempre tratar de colocarlos si los quitamos, para que no haya problema con un falso contacto en ninguno de los cables. Como hemos dicho al final para ubicar el cable, miren lo voy a meter por acá atrás, fíjense dónde estoy metiendo el cable. El cable entró y luego lo piso con la lámina, vamos a pisarlo, voy a pisarlo acá y ahí aseguramos el cable. Fíjense cómo se ve el cable y una vez que esté girando la hélice, él no va a estar hacia adelante y la hélice no lo va a cortar. A veces pasa que si el cable no queda sujetado, entonces se viene hacia adelante, la hélice lo corta y ya el motor queda sin energía. Entonces eso siempre lo debemos hacer para evitar que se nos dañe el aire. La hora de colocar la hélice, miren acá atrás el agujero más grande es donde va a entrar la hélice con el eje del motor. Y acá donde está, acá adelante, donde se encuentra la candela, por ahí va a salir la punta del eje. La parte para meter la hélice es que el eje tiene una parte chata, una parte plana y en la hélice también hay una flecha, fíjense, ahí se puede ver la flecha, indicando que la parte plana de la hélice se encuentra acá, aquí es la misma línea de la flecha. Entonces de esa manera, si yo coloque la parte plana hacia arriba, coloco la flecha hacia arriba y voy a introducir la hélice en la parte de arriba y la hélice entra sin ningún problema. Ahora vamos a colocar la tuerca. Vamos a girar en sentido horario, podemos usar las manos hasta llegar al tope y luego si apretamos con la llave de expansión. La tapa frontal tiene siete tornillos, hay uno que va a encajar acá, el tercer tornillo, acaba el cuarto tornillo, el quinto tornillo. En las patas del motor, o de la base del motor, va un tornillo, el sexto, y en esta otra, y acá va el sexto. Y de esa manera queda fijada la tapa frontal. Para atornillar debemos encajar, la tapa frontal tiene unos ganchos que entran aquí en estos agujeros, aquí hay uno, acá está el otro. A la izquierda, ahora del lado derecho. Derecho tenemos uno y dos agujeros más. Son para sujetar la base del motor con la tapa frontal. Aquí es para sujetar la lata esta que está tapando el motor compresor. El motor compresor se encuentra acá. Esta lata tiene, para fijarla con la tapa frontal, hay un tornillo aquí arriba. Las tapas laterales son este. De la tapa de abajo, de la lámina de abajo, son este y este, para fijar con la tapa frontal. Eché la tapa, ahora miren como los tornillos coinciden. Acá coinciden, acá también coinciden. Y a los lados. Acá coinciden y en la parte de abajo. Mírenlo ahí como coinciden. Ya voy a colocar todos los tornillos y lo último es colocar la tapa superior. Los tornillos de la unidad condensadora vienen con... Todos los tornillos de la unidad condensadora traen esta arandela plástica, que es para evitar vibraciones. Si está en buen estado, la colocan. Y si la pueden sustituir, mucho mejor, si está dañada. Para colocar la tapa superior, tenemos este tornillo y este tornillo del lado izquierdo. Para el lado derecho, tenemos este otro tornillo. Para el lado derecho, tenemos este otro tornillo. La parte interna de la tapa, como pueden ver, trae una goma acá, que es para evitar vibraciones. Porque la tapa va a estar soportada en la base del motor. Entonces, esta goma coincide con la base del motor. Y esta otra goma es para sellar esta parte donde están los capacitores. Y está el motor compresor. Para evitar los conectores, la hornera, para evitar que se oxiden, que la humedad oxide estos terminales. Y al tiempo, ya no puedan conducir la corriente, porque están oxidados, están sulfatados. Entonces, esta goma que está acá, es muy importante. Que se la coloquen, en caso de que si ya se dañó, habría que colocar esta goma. Para hermetizar toda la parte eléctrica. Como pueden ver, ahí coinciden los tornillos con la tapa. Coincide, y me faltaría nada más la tapa, colocar la tapa de la hornera. Amigos, en la descripción de este video, les voy a dejar el enlace de cómo armar esta unidad condensadora paso a paso. Me despido de ustedes, les pido que se suscriban al canal, para que puedan estar al tanto de mis videos. Además, activen las notificaciones, para que cuando suba un video, ustedes sean los primeros en ver esta información. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.